Para los habitantes de algunas veredas de Antioquia son habituales las enfermedades por la mala calidad del agua que consumen debido a las distancias, a las condiciones geográficas y a la falta de recursos económicos. Por eso, durante años han pensado que mejorar su calidad de vida no es prioridad, pese a que tienen claro que el agua potable es sinónimo de salud. Sirve para nuestra alimentación y también para la clase de educación física y nos ayuda a prevenir muchas enfermedades. En la vereda no tenemos planta de tratamiento, la única que tenemos sería esta planta de la escuela que los estudiantes se benefician junto con la población de la escuela que vienen a recoger agua potable. Como en el Retiro Oriente Antioqueño desde el año 2011 con el programa Agua para la Educación, Educación para el Agua, se ha logrado la potabilización de 811 comunidades educativas rurales del país, impactando no solo a los estudiantes sino a sus familias. Nosotros cuando llegamos a esa comunidad les dejamos un vertedero al cual pueden acceder todos los vecinos. Entonces llega gente con los tanques de agua que llenan y luego se llevan para sus casas. Para este 2023 la idea es entregar 26 soluciones de agua potable a igual número de instituciones educativas rurales para que las comunidades poco a poco mejoren su calidad de vida y cierren brechas sociales. Las inscripciones para participar en el concurso que a la fecha ha beneficiado a más de 96 mil niños y niñas inician el primero de marzo. El requisito más importante es por supuesto que no haya agua potable en la comunidad. El segundo es que el municipio debe tener además un compromiso con esa comunidad de mantener la solución de potabilización. El municipio también debe contarnos de qué manera ellos a través de su plan de desarrollo le aportan a los objetivos de desarrollo sostenible. Las postulaciones para ser parte de esta nueva versión del concurso se pueden hacer por medio del sitio web de la Fundación EPM, www.fundacionepm.org.com.